Yo, yo, what's up, what's up, what up? Más aquí in the house, vida de perro, just in the house, todo lo que sube tiene que bajar, sube ni con el daño. Una mañana como todas, con mera burbia, vio si huele que la calle estaba turbia, parchado en el troce, caía mera lluvia, el son del saxofón en esta fría suburbia. Pasábamos por la décima, con mi sosito en una condición pésima. Pero todo bello, pero todo bello, sabemos nadar con el agua hasta el cuello, rompo una bolsa de basura, mi barriga hambrienta. Siento la patada de un cucho, doble 70. Mi sosito en la esquina corre y se ahuyenta, mientras miro al pasquin de una forma violenta. Esta es la vida de un perro sin hogar, sin un hombre. No tengo nada más que unas pulgas, que se me esconden. Vida de perro. Todo lo que sube tiene que bajar. A veces bien, a veces mal. Vida de perro. Dormíamos en un parque y nos botaron agua fría. Era un policía con un balde y un palo. Tenía odio en sus corazones o se le veía. Por eso si besa un buen hombre, imitálo. Caminamos vagabundos sin tener un dueño. Soy libre pero que es libertad sin amor. Buscar una casa, un techo es mi sueño. Para alguien de la calle un puente es una mansión. Vida de perro. Vida de perro. Sentir cariño se vuelve un encierro. Vida de perro. Vida de perro. Humanos con su corazón de hierro. Pasábamos muy rápido la avenida y no vimos que un camión a velocidad venía hacia nosotros. Mató a mi amigo, cerró sus ojos caninos. Me dejó sentimientos y un par de huesos rotos. Así pasan los días de un perro de una chanda. Intentando buscar amor y llenar su panza. Si no tenga familia o una banda. Guardo yo dos pulgas, no pierdo la esperanza. Vida de perro. A veces bien, a veces mal. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que sube. Vida de perro. 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 Gracias por ver el video.